Me sorprende que aparezcas. Soy yo, Mete. Ahora veo que sí me temes. ¡Idiota! ¡No sabes quién soy! ¡Agárrenlo, chicos! Ahora habla tú, tonto. ¿De qué te ríes? Está tan asustado que enloqueció. ¿Estás loco? ¿Por qué te ríes? Me estoy riendo de lo idiota que eres. ¿Por qué te ríes de mí? ¿Qué dijimos? Ya acordamos, ¿eh? ¿No tendríamos una pelea de hombre a hombre? Quien no cumpliera tendría que usar una falda, ¿recuerdas? ¿Te imaginas usando una falda? Por eso me río. La verdad es que es muy gracioso. Eres un cobarde. ¡Sosténgalo! 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 ¿Piensas que es suficiente? ¿Lo es? Haré que te pongas una falda y que la luzcas. ¡Ahora te callarás! ¿Entiendes? ¿Está bien? Amigo, es suficiente, déjalo. Ya lo golpeaste mucho. ¿A dónde van, cobardes? ¡Idiotas! ¿Y me te? ¿Y me te? No sé. Ya no lo vi. Ya no tarda. Eso espero. ¿Madre? ¿Estás bien? Sí. Solo estoy un poco cansada. Debes serme té. Yo abriré. Tú come, yo abriré. Siéntate. ¿Qué fue lo que te pasó, hijo? Nada, mamá. ¿Qué fue lo que te pasó? 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 No lo hice. Iré a mi habitación. Iré a mi habitación. Dile a papá que ya tuve suficiente por hoy. Hablaremos mañana. Meté. ¿Qué tienes? Eré a mi habitación. ¿Qué? 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 No se siente bien. Hoy fui a la escuela, Semile. Me dijeron cosas terribles. Tenemos que hablar de esto. No insistas, Ali. No estoy insistiendo. Solo quiero hablar. ¿A dónde vas? ¿Quién es? Abre la puerta. No quiero hacerlo, papá. Tenemos que hablar, hijo. Estoy muy ocupado. Hablé con el director. Dijo que eres holgazán. ¿Por qué no estudias? Mejoraré mis notas. Siempre es la misma historia. Pero nada cambia. ¿Ah? Esta vez lo haré. ¿Por qué te peleas todo el tiempo? ¿Qué te sucede? ¿Por qué te metes en problemas? Abre la puerta. ¿No tienes una respuesta? ¿O sí? ¡Desgraciado! ¡Pedazo de escoria! ¡Eres un vago sin remedio! ¿No estás avergonzado? ¿Para eso he estado trabajando tanto? Y mira lo que haces. ¡Eres un irresponsable! ¡Abre la maldita puerta! ¡Ábrela! ¡O la romperé! ¡Abre! ¡Escúchame! ¡Abre la maldita puerta! Tal vez entonces no buscaría problemas en la escuela. Vete. ¿Qué te sucedió, hijo? No me peleé. Me golpearon. ¡Lárgate! ¡Te dije que te largaras! ¿No entiendes? Ven. Vamos, pequeño. Ven conmigo. ¿Estás bien? Dime, hijo. Contéstame. Estoy bien. En serio. No te preocupes. Solo quiero dormir. Está bien. Te dejaré dormir. Y así se hace. Berrín, por favor, lleva a tu hermano a dormir. Vámonos. ¿Me podrías contar un cuento, hermana? Claro que sí. Cuéntame uno muy largo. Está bien, pequeño. Gracias. Vamos. Había una vez una cabra, que tenía cuatro hijos y vivía feliz en el bosque. Pero también en ese mismo bosque vivía un lobo muy malo y despiadado. Yo era como un cuento. Era real y a la vez no. Porque era un niño. Era real cuando los adultos querían verme. Si no querían hacerlo, no. Pero estaban equivocados. Pero estaban equivocados. Yo siempre estaba ahí. Especialmente cuando pensaban que no lo estaba. Ellos se conocían muy bien, más de lo que podían aparentar frente a los demás. Pero cuando estaban conmigo, no tenían máscaras. Porque yo era un niño. No me veían. Yo siempre me di cuenta de cómo eran en realidad. Y cuando crecí, todo eso formó parte de mi historia. Aileen, anda ahí, hija. Ve a dormir. A partir de ahora, tratarás a mis hijos adecuadamente. Los tratarás como humanos. Eres tan inhumano que ni siquiera estoy segura de que seas buena persona. Pero estoy segura de que mis hijos merecen un buen trato. ¿Está claro? ¿De qué se trata todo esto? Esto no es nada. Hay más. Sigue. Será dentro. Camina. ¿Qué se está creyendo? Adelante. Habla. ¿Qué quieres? Dime quién es Caroline. 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 Dime quién es Caroline.